Estamos damas y caballeros, estamos viendo televisión en el mes de junio, vamos a ver qué es lo que se mueve por los predios del canal 7 de la República Dominicana, por los predios de Antena 7. ¿Qué pasó por Antena 7 en el mes de junio del 2024? Eso lo vamos nosotros a ver a continuación. Vaya, qué forma de comenzar esto. Vaya, epa, Antena 7, ese bomper ID que todavía lo tienen ellos, ellos no han cambiado ese bomper, no sé qué pasa que Antena 7 no ha cambiado el bomper, pero bueno, ellos quieren mantenerlo, recuerden que Antena 7 es el canal 7 de la República Dominicana y vamos a ver varios comerciales, algunos de algunos productos, algunos comerciales de productos y también vamos a ver también algunos avances de telenovela y por supuesto anuncios de series de televisión que se pasan por Antena 7, que es el canal oficial de las Olimpiadas del 2024. 4, epa, 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 vamos a ver ahí. Comenzamos con el primer anuncio. Alí. Bueno, ahí estamos viendo. Se quito todos los dolores. A cualquier fastidia eso, esos dolores de... La promesa. Ahí estamos viendo una de las telenovelas turcas que se ve por Antena 7. Por eso se ahogó, debí decírtelo. Ay Dios. La promesa. ¿Qué es esto? Si no te vas por tu cuenta, te juro que te irás por la fuerza. Sé que el tío Hikmet no sabe nada de esto. Si lo supiera, jamás lo permitiría. Eres indisponerme con mi esposa. O sea, mira, ¡bum! Oh, pero ven acá. Ah, pero eso es así. Ay, santísimo. La promesa de lunes se viene a las 7 de la noche. Por Antena 7. Oye, yo no estoy de acuerdo con la violencia que se está presentando ahí. Así que a la gente de YouTube que lo coja suave, con los moderadores de YouTube. Ey, ella fue el que empujó a esa mujer y ella fue la que se cayó. Yo no tengo la culpa de nada de eso. Para que después venga a YouTube a estar diciéndome a mí, ah, que yo estoy promoviendo violencia. Yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Ella fue la que lo empujó. ¿Por qué a mí me va a echar la culpa? Es a la señora que empujó a esta muchacha, a la protagonista. Ella es la protagonista de esa novela. Se ve que sí, es la protagonista. La protagonista que le pasa de todo en las novelas son nada raros, por Dios. Pero siempre a la protagonista le pasa de todo. Pero tú sabes que a veces yo llegaba a la conclusión de que la verdadera villana es la protagonista. Porque todos los problemas y todas las situaciones es por lo que hace la protagonista. Vamos a ver. El anuncio de CoffeeMate ya me está empezando a cansar. Lo estoy viendo en casi todos los canales. En el otro canal lo vi. CoffeeMate. Mira esto. Oh, oh. Ay, papá. Y esto. Bueno, mi hermano. Mira, yo a veces pregunto. Mi hermano, si estoy llegando a un sitio y tú ves que todo el mundo está tirado. Mi hermano, sal corriendo. No te quedas ahí como medio perturbado con lo que sea. Porque lo más seguro es que a ti también te vas a dar tu zumbada. Mira eso. NCI. NCIA. New Orleans. Ella hay varias series. O sea, hay muchísimas series. Hay una serie que es en California. Hay una serie que es en Los Ángeles. Creo que hay una en Nueva York. O sea, todas esas. Y es de la misma franquicia. Y por supuesto, se lo pasa por Antena 7. Pues te repito. Ahí está Scott Baxter. El nombre de viajeros en el tiempo. El salto cuántico. Míralo ahí. Es como bácula. New Orleans. New Orleans. Ahí está. Por Antena 7. Vamos a ver. ¿Qué viene ahí? Mira eso. Pero mira. Un anuncio de Jumbo. ¿Qué es eso? Son postalitas. Ah, eso son. Mira. Mira, Jochi Santos. Mira, Jochi. Ay, señores. La jocheta. Pero, pero, Jochi. ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Qué es el Nasdaq? ¿Es el Nasdaq? Mira, mira, mira. Oh, pero ven acá. ¿Qué es esto? Dios mío. Mira, 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 mira. Yo le voy a decir la cosa. Mira, mira. La jocheta, señores. El cupón de jocheta. ¡Epa! La cupomanía de Jumbo. También disponibles en www.cuponmania.jumbo.com. Grandes descuentos. Máximo ahorro. Mira, mira. Jumbo. Lo máximo. Tenía bastante tiempo que no veía anuncios de Jumbo. Tenía bastante tiempo que no veía anuncios de Jumbo. Eso es Jumbo, ya tú sabes. Poniéndose en esa pantalla en blanco. ¿Qué pinta esta pantalla en blanco? Antena 100. Oh, mire. Este es París 2024. Como lo dice. Ese es. Dame yo parar un poco esto. Le voy a explicar el por qué. Porque creo que estas imágenes tienen copyright. Sí. No puedo ponerla tanto. París 2024. Eso es las Olimpiadas de París. Recuerda que la última vez fue en el 20. Eso fue en el 20. Acuérdense que eso fue en el 20 cuando pasó lo que pasó en el 20. Oye, la verdad que ha llovido mucho. Pues ya estamos en el 24. Y mira, ya. Y cuando viene a ver. Ya estamos en el 25. Ya. Ya se pasó. Ya se fue. Ya se está yendo el verano. Entonces así volando. Ay, señores. Como el tiempo está pasando. Ahí estamos viendo. Desde el 26 de julio al 11 de agosto. O sea que eso va a ser en el mes de julio. Y ahí tenemos los canales oficiales. Por lo menos el canal 21 no va a estar poniendo cosas tan aburridas. Por lo menos el canal 21 va a estar poniendo también las Olimpiadas. Hay que aprovechar. Eso se llama sacar lógica, señores. Si tú tienes dos canales. Ponlo, usa los dos canales. Para que uno complete el otro. Yo me imagino que hay ciertas actividades que lo van a pasar en el 21. Cierta actividad lo van a pasar por Antena 7. Eso es así. Bueno, por lo menos. Para que el 7 y el 21 por lo menos tenga algo de audiencia. Ahora, pregunta que yo hago a la gente. Y es. ¿Qué tan interesado ustedes están de estar viendo las Olimpiadas? Puede que haya mucha gente que le importa un bledo. Eso es las Olimpiadas. Pero nada, esas son las cosas así. ¿Ok? República Dominicana va para las Olimpiadas. Sí, el país va para las Olimpiadas. Vamos a desearle suerte a los dominicanos con respecto a eso. Vamos a seguir viendo más anuncios. Que ya no hay más anuncios. Se acabó. Como madre, la naturaleza es inteligente. Te conoce. Sabe lo que te gusta y lo que te hace crecer. Por eso te cuida y te alimenta con sabiduría. Combinando el mejor sabor con la mejor nutrición. Eso es otro anuncio. Vaya, Mílex. ¡Ay, Mílex! Mílex, Mílex. Mejía Alcalá. Ese Mílex, señores. R.D. crece con Mílex. Mílex, yo espero que José Peguero no me venga a poner un strike porque como él se cree dueño de todos los anuncios de Mílex, digo yo, porque él me dio un strike por un anunciito de Mílex ahí donde sale una señora ahí. ¿Tú sabes cómo son aquí? Que hay unos youtubers que son medio, no sé, yo no quiero ni siquiera ni hablar de esas cosas. R.D. crece con Mílex. Vamos a ver. Ok, aquí estamos viendo un plapromo de AN7 Noticias. Tú. Estoy yo y estamos casi todos porque somos muchos. Nuestra comunidad crece porque somos más de 100.000 seguidores. Bueno, pero están celebrados. Oye, mira eso, ¿eh? Son 100.000 seguidores en Facebook y seguimos contando. Vaya. AN7, Somos Noticieros de los Dominicanos. Por lo menos ellos están celebrando. Es para que ustedes vean que nada más son, no solamente son la gente de grupos de medios telemicros que dice, oh, tenemos más de 4 millones. Millones de suscriptores por YouTube, por lo menos. Antena 7, AN7 tiene 100.000 suscriptores. Eso es algo. Tú dirás, ellos dirán, no, eso no es mucha cosa, no, déjate de vaina. Es algo, algo, es algo, señor. No sé qué es lo que le pasa a ustedes. No, tampoco es así. No sé qué es en tanto. AN7, el noticiero de los dominicanos. Mira, en esta ocasión, la tanda de anuncios del Canal 7. Mira, no anunció tantas telenovelas turcas. Y ellos se dicen que son los reyes de las novelas turcas. Ellos mismos lo admiten que son los reyes de las novelas turcas. Ay, señor, señor. Pero nada, para los gustos de los colores. Hay un público que le gustan las novelas turcas. Me han dicho que Antena 7 es muy popular porque ellos pasan algunos programas como la lucha libre de la WWE. Todavía hay gente que siguen viendo ese tipo de espectáculo. Yo eso. Pues imagínate, yo yo veía mucho la lucha libre de la WWE y todos sus eventos y sus cosas. Pero después hay un momento que me aburrí porque eso era lo mismo, el mismo show de siempre. Era más drama. Parecía como si tú estuviera viendo una caricatura. Eso es lo que parece la WWE. Pero amén, cada quien con su gusto. De toda manera, vamos a ver que otro como yo creo que aquí viene ya es el intro ya. O que sí. Eso es lo que viene a continuación. Bueno, eso fue todo lo que yo encontré definitivamente en el mes de junio de Antena 7. Esperando que usted haya disfrutado de este recorrido que yo hice viendo este bloque de anuncios. No hay ninguna novedad. Un anuncio de producto. Un avance de novela. El empujón que le dio la señora. ¿Qué habrá para ver a esa mujer? Esa mujer seguramente perdió la memoria. O está en el hospital. Está grave el hospital. Y la mujer está como si no hubiera pasado. Eso es así. Porque eso son novelas, señores. Son novelas. Son novelas. Parece que la mujer que ella empujó parecía un trapo. Parece un trapo la mujer. Pero ¿por qué vamos? Dame un ver para atrás de la escena. Yo quiero volver. Ah, mirad aquí. Mirad aquí la escena. Vamos, mirad aquí la escena. Mirad, mirad aquí. Mirad aquí. Mirad. Ella parece que es un trapo la mujer. Mira, mira. Mira, diciendo. Tú me estás poniendo en mi contra. Mira, ahí va. Uh, ahí va. Y la empuja. Boom. Pero ven acá. Yo lo que me preocupa. Oye, pero esa mujer tiene fuerza. Está en presentar la escena. Vamos a presentar la escenita. Vamos a presentar la escena. Para que ustedes vean. Ahí va. Ponerme con mi esposo. Ahí va. Mira, mira. Pero ven acá. Y esa mujer tiene una fuerza increíble, señores. Oye, porque ella parece que la zumbó. La tiró como si nada. Barbaraza. Así yo no quisiera. Mira, 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 mira. Mira, mira como. Oye, cualquiera, cualquiera. Cualquier se quisiera meter al televisor y poner en su puerto a esa señora. Porque, oye, eso es un abuso. Como tú vas a empujar a una persona de esa manera. Lo más seguro es que ella esté embarazada. Y si ella está embarazada, babay, bebé. Porque lo más seguro es que yo lo haya perdido. O lo más seguro que haya pasado después de eso es que la mujer pierda la memoria. Y por supuesto, la que está ahí, porque hay una testigo, ya seguramente no va a decir nada. Porque esta se ve que como que es la mala de la historia. Le va a decir. Y tú te vas a caer en la boca. Tú no vas a decir absolutamente nada. Eso es lo más seguro que va a pasar. Novela, señores, novelas. Novela, señores, novela. Bueno, señores. Yo le quiero dar las gracias a todos ustedes por disfrutar de esta tan de anuncio. Y yo lo único que le quiero decir a todos ustedes, señores, que compartan estos videos. Que comenten en estos videos. Señores, yo estoy un poquito desanimado con el público. Yo no soy, yo entiendo que no soy profeta de mi tierra. Pero caray, señores, no es posible que yo me esté sacrificando. Y le estoy haciendo hasta un favor a los dominicanos. Porque le estoy poniendo, como hay muchos que me han dicho, que yo no veo televisión dominicana. Yo no veo televisión dominicana. Bueno, pues te estoy dando el gusto para que tú veas qué es lo que está pasando en la televisión dominicana que tú no ves. Le estoy dando el gusto a ustedes para que ustedes se tengan que ahorrar el tiempo de no encender el televisor y no ver qué es lo que está pasando en la televisión local de la República Dominicana. Para eso se creó Viendo Televisión, mes tras mes. A veces yo, a veces se repite lo mismo comercial, es la misma cosa. Pero hay veces que aparecen cositas distintas. De eso se trata. Ese es, esa es la gracia de Viendo Televisión. Espero que hayan disfrutado y que sigan disfrutando de estos y otros videos. Aquí que ustedes puedan disfrutar aquí en este sub, en este sub canal de YouTube de Juan Cárdenas. Recuerda que estoy recorriendo varios canales. Ya ustedes vieron el Teleantilla, ya vieron a Telemicro, ya vieron a RTBD, ya vieron inclusive el Canal del Sol, el Canal 6 y ahora estamos viendo el 7. Y lo más seguro que por ahí viene Colorvisión y después viene Telesistema y después viene el Telecentro. Y cuando viene a ver, viene Digital 15 y quién sabe, cuando viene a ver, ustedes ven otros canales que ustedes jamás en su vida han visto. Le estoy haciendo, oye, le estoy ahorrando el tiempo a ustedes. Oye, o sabor, considere, comenten allá abajo, comente. Mira que yo le estoy suplicando que se suscriban al canal, simplemente que comente. Si tú te quieres suscribir para que no te pierdas de este y otro contenido, tú te suscribes y le da la notificación. Pero si tú lo que tú quieres comentar, comenta, acaba, va a dar el piso con lo que tú quieras. Tú te es un libro de opinar, pero claro, con respeto, nada de estar poniendo cosas que ya ustedes saben, inadecuada. Vamos a respetarnos. Bueno, somos gente, somos gente civilizada, no hay que estar de que insultando. Tú no estás de acuerdo con la línea de este canal, yo te lo respeto, todo el mundo lo respetamos, pero en el marco de respeto todo es posible. Así que ya lo saben. Así que espero que ustedes hayan disfrutado de este contenido y nos veremos en los siguientes videos de este su canal de YouTube de Juan Cárdenas. Nos veremos en el siguiente video.